Bienvenidos a otro video de trenero donde tenemos en concreta mi hermano, la parte está en paréntesis ¿vale? Pero también como hermana porque encima de hermana que hermano Bueno, eso algunos que ha de eso no Bueno, aquí tenemos los primeros billetes que no se ven mucho Es de la época de antes, Euromel ¿Dónde me fui? ¿Dónde me fui? No sé si se verá mucho Pero me fui a Madrid-Chamartín ¡Olé! Pero eso ya no hace tiempo, ¿eh? O sea, en el 2003 me dicen por ahí Bueno, hoy es un día de risas Porque nos vamos a carjajaj Tenemos aquí la primera imagen ¿Vale? Se ve bien, ¿no? Vale, pues mi hermano me tiene que adivinar Que tren es este Y este otro Y que servicio hacen Le doy 3 segundos Agro 20 segundos Animinador A ver, esto es un delta Vale, el servicio delta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es regional Dice que es regional Vale, está en línea ahora ¿Serie? 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 Ni idea No lo sabes No lo sabes, esos puntos negativos Ya viste Hoy no vamos con cascos, ¿eh? Porque hay que... Hay que... ¿Sabes? Sí Tiene que brillarme para aquí Vale, ¿y el otro tren? El otro... Un 38 Que es... No me parece que es la 200... No, la 333 La 333 Déjame la imagen ¿Vale? Es lo que pone ahí en el tri ¿Vale? La 333 La 333 ¿Eh? Mi hermano No tiene ni puta idea De cómo son ¿Vale? Ahora lo voy a decir Bueno, yo no lo digo Ya lo habré dicho por ahí abajo Pero me parece bien que me lo voy a adivinar No me ha dicho ni cómo sé Qué serie es esta Ni la otra Son imágenes que llevo desde hace ya... ¡Bum! ¿Sabes? Años ¿Vale? La siguiente imagen Esta seguro que la adivina Mirad Mirad qué guapada de sonidos y de todo, hombre Fijaos, ¿eh? Fijaos Mirad Mirad A ver ahora Y la 446 ¿La han adivinado? ¿La han adivinado? No me jodas ¿La han adivinado? ¿La han adivinado? Es que no se ve muy bien Pero está muy borroso O sea La M No sé si está en amarilla O en blanca Pero me parece a mí que es La estación No sé Hay muchas categorías que son iguales Me parece a mí que lo pondremos en los comentarios Si han adivinado la segunda foto Pero yo creo que no Creo, ¿eh? Vale El siguiente Cha-cha-chan Cha-chan ¿Qué unidad es? ¿Eh? ¿Qué unidad es? Hostia Se nos ha olvidado el servicio ¿Qué servicio hace? Cercanía De cercanía Claro que sí Claro que sí Venga A ver El siguiente Era este Esta es la 448 ¿48? La han adivinado ¿Qué servicio? Cataluña Express Medio Estancia Cataluña Express Medio Estancia Y hay otro más Que todo salga Ahí Aquí Aquí La R de regional Ahí la han dado También la hace regional Bueno Aquí viene la próxima Que se ve un poco así borrosa Pero vosotros no sé por qué La cámara lo capta de puta madre Fijaos Fijaos De dos pisos ¿Eh? ¿Qué unidad es? ¿Y qué servicio hace? 250 Y hace cercanías O sea La 250 ¿No? Sí Vale Otro punto negativo ¿Qué dices? Estoy instalando 50 La 450 Ay no Que no tiene que decirlo Que no tiene que decir él solo ¿Vale? La siguiente ¿Vale? Me va a decir Que es un Delta Pero va a ser que no Ah no No es un Delta No Yo no es un Delta Un servicio ¿Servicio? ¿Regional? Hola 445 Nuevecita O 446 como dice él Y hace regional Y hace regional O sea Con la C de cercanías Y hace regional El Delta También la hacía Bueno Pero aquí en Girona Es diferente el servicio Bueno Vamos a dejar de pasar Vamos a dejar de pasar Vale que sea Un regional Bueno Esta es hace tiempo Que me gustaba Me encantaba Yo se hizo un vídeo Me cago en la cona Fijaos Vamos a enseñárselas A ver que A ver que nos sorprende La 444 Gatoña 3 La he hecho todo bien Porque es antigua ¿Vale? En ese tren Me subía 50.000 Ah sí Te ha subido muchas veces Más que yo Yo creo que no Yo creo que no Miraos Eh Se ha repetido Pero vamos a hacer Un otro lado ¿Un otro lado? Ya hablamos Si se ve Está borroso La correspondiente Por el 28 Sí ¿Qué servicio? Regional Vale Me han tenido Me han tenido Un otro lado Porque va Con tres coches Llega a ser De 8 No De 6 Y le digo Que es 4 niñas presos Por septiembre Miraos Miraos Que os hice un vídeo Muchos vídeos Ya con ella Eh Venga Vamos para allá Otra igual No es igual Es cercanías Y es un delta Vamos Es un delta Hijo Joder Que es un delta Vosotros ¿Vosotros sabéis Que es esto? Es un regional ¿No? Vamos a dejarlo Para la siguiente A ver si trolleamos Le vamos a traerlo Le vamos a traerlo de nuevo Joder ¿Eso es el mismo Tres? Dime que es eso Dime así Correctamente El coño El coño Yo sé que serie es Y yo veo El regional La hora Pero Es un regional Vale ¿Y qué serie es? La 445 445 Yo otra vez con la 445 Bueno ¿Quién te lo corre a la 445? La 48 Nooo Solo tienes una oportunidad No tiene más ¿Vale? Hoy Hoy Se viene Se viene La trolleada Fijaos Eh Fijaos Otra trolleada Yo no sé por qué Tengo tantas Pues es un regional Un otra vez Vale ¿Serie? 448 Vale Vale Aluminado porque ya lo sabe Hay que meter a darme Los mismos trenes Claro Porque son los únicos Que tengo desde hace tiempo Si yo tenía 4.9 Ay no Que no tengo que decir Lo que sí no es Pues lo sabe Eso ya lo sé De seguro Miraos Eh En Seals ¿Y qué hay en Seals? Por favor Dímelo Es Cataluña Express Por el La marca que tiene No Es un regional Ahí lo has dado Es un regional Pero también haces el video Cataluña Express Y va todo Es un nuevo Pero que es el 48 Miraos Otra Eh Con el morro Es El obispo Eh El obispo ¿Y qué sería el obispo? El obispo Sí Es el obispo O sea Tiene pinta de ser cura Pero a la cuesta es el 44 Esta ¿No? La misma O es otra No Es el obispo Y que Bueno Primero dime qué servicio hace Va Que es muy fácil Era Naranjita ¿Y qué servicio hacía antiguamente? Yo creo que hacía este regional Es que no ¿Y qué más? La serie 432 432 432 432 O sea 3 No lo has visto por aquí Jajajaja Vaya a tranear me ha dado Fijaos Aquí delante Quiero ser para qué dejarlo en la serie tan vista La cuesta con 19 Me costó encontrar el número de serie Bueno ¿Otro igual? Otro igual Otro igual ¡Dímelo ya! Dímelo ya Dímelo ya Es lo mismo que este ¿No? Sí Es lo mismo Lo mismo 432 432 Servicio Es personal Vale No ¿Qué ha pasado? Bueno En esta Podemos hacer un troll ¿No? O sea Ya que no se ven los coches Podemos hacerle una troll De dos pisos Si hay cercanías Servicio Cercanías Y es La 450 Vale Vamos a dejarlo pasar Porque Trae Joder Es una 51 Me cago Ah no Si iba Si iba con tres coches Es una 51 Y como lo sabes Es que lleva hasta el coche Si no se ven Para hacer todo troleada Con un hosti Y ahora ahí viene otro Aquí llega otro Y otra vez Es que Aquella época me gustaba un solo un poco el trener O sea O busca diferente no lo mismo Bueno ya buscaremos por internet de la segunda parte Tome Que Esa es la 444 La 444 Sí 444 Y hace Cataluña Express Vale Vamos a dejarlo pasar Porque se va Son mis fotos Son mis fotos Bueno mis fotos Cogía en internet Y imprimía Pero ya te digo O sea Llevan desde el 2001 Vale Esta si que se ve muy bien Se ve Puta Madre Vale Fijaos la M Vale Venga Vamos a dejarle A ver lo que quiere Es una amarilla la M Sí amarillica Y que es 447 No lo has mirado Que servicio Cercanías Que va a ser Bueno A esa época Dejan cercanías solo Regionales son nuevos Venga Y otra vez O sea Si veis que hay alguna foto Que es vuestra Os mando Un saludo Vale Miraos Vale En la estación de Francia ¿Qué tenemos en la estación de Francia? Pues Una 451 Vale Vamos a dejarlo pasar Porque no se ve los coches Y Y Y ser cariños Hace el que dice Y una de amarilla Claro No se diferencian Depende de los coches que llegan Porque estos llevan la M amarilla Vale En el paseo de desgracia Que tenemos Antiguamente teníamos Pues en Cataluña Express Regional 458 Y el 451 de cercanías 501 No es 50 No es 50 No es 50 Porque tiene tinta de 50 Que no puede con ella No es que antes pasaba el 50 51 Es nueva La 51 Es nueva Igualmente Es como una reforma Si veis que me estoy equivocando Os ruego que me lo digas por los comentarios A ver Eh Me tengo que decir El tren que es en aquí El tren no es paseo de desgracia Mala luz Mala luz aquella Sí, claro Aquella luz quieres Eso lo puedes inventar si quieres La 449 no vale, eh No estaba en esa época Esto es regional Porque llevo pocos pagos Dice que es un regional Porque llevo pocos coches Y es Y es Y es Y es 446 No 44 43 Calla, hombre No Que solo puede decir una vez Si la falla Es un mech Y atrás es un talgo Un talgo Sí ¿Qué sería? Pues La de Cataluña Un talgo Cataluña Un talgo 3 Un talgo 3 Un talgo catalán Dice que es un talgo catalán Pero ¿Qué es lo que remolca el talgo catalán? Claro ¿Qué remolca? Claro Un talgo El talgo es justo Dice que es un talgo O sea Viene una locomotora Talgo Un buen talgo Pero me puedes decir ¿Qué es lo que remolca el talgo? ¿Qué locomotora Van a enganchar el talgo 3 Cataluña? No Dos otros 42 242 242 52 52 La red de sacado 252 Claro que sí Pero ¿Qué origen es? ¿Cómo que qué origen es? Claro Depende de qué colores Se puede llevar O no Tienes taxi Tienes Altaria Tienes A esa época El estado operador ¿No? AVE También puede estar AVE El AVE por ahí No Por Dios Fuera el AVE Vamos a la siguiente Vale Este ya Lo hemos visto Venga Es que son fotos antiguas La 144 Cataluña 3 En la siguiente parte Lo haremos Ya lo he dicho Cataluña 3 Con la 144 Bueno Se pone rabioso O va perdiendo Mira Una nuevecita Venga Esta Del 2005 Vale Tiene fallo Mira Fijaos Fijaos Mira Tiene fallo ¿Y qué? Tiene fallo Da Tú Tú A lo tuyo Yo te troleo Ea Haz una parte Es una 436 Cercanía Que lo han adivinado Eso Es que Lo voy enseñando yo A ver Virtual La que Aquí al lado Siempre Siempre voy hablando De trenes No tengo que Más que aprender ¿Eh? Esta afuera Es que Ya se repiten ¿Sabes? Se repiten mucho Mira Esta es la última ¿Vale? Esta Es la última foto De la parte 1 De Retos Retos Con mi hermano A ver A qué tal Al divino A qué base Que no Pues mira Es una 447 Es una 447 Cercanías ¿Cómo que? Me decís vosotros Si es una 447 No sé si se habrá visto Pero allí Tenemos la M Blanquita La tenemos blanca Y eso es amarillo Los números Los números no La M De metro 3 Miraos Fijaos De motriz ¿Vale? La M Es amarilla o blanca Fijaos Si tiene Lo que Tiene que tener La 446 ¿Vale? Están las rejillas Tiene rejillas O sea 446 Clarísima Esta es despedido Esta es despedido Y ya pues Nada Oh que bien Ya ahora me he reconectado todo Madre mía ¿Qué es esto? Bueno Esto De hace ya tiempo Espero que os haya gustado el vídeo Si vemos más de 20 likes Haremos la segunda parte ¿Estás de acuerdo con 20 likes? Sí Bueno Depende de los comentarios Que me pongáis También Vale Y para verme la cara 100 likes Para verme la cara Esto 100 likes ¿Cómo que ha visto? ¿Te has visto tú? ¿Yo? Yo soy yo Pero tú 100 likes Para verlo Pues venga adelante Yo te llevo algo mucho 20 likes Para la segunda parte Y 100 likes Como dice él 100 likes O sea ¿No hemos vuelto locos? O sea Hace poco que hemos hecho En especial 100 suscriptores Y esto Es la última parte De 100 suscriptores Y me dice que 100 likes 100 likes Para Para ver su cara Yo no valgo Dice que lo vale Ay Ya exponde su canal Por ahí En la descripción No gracias ¿No quiere? No No quiere publicidad Claro que es el spam Bueno Bueno Vamos a dejarlo aquí Y bueno Espero que os haya gustado Porque ha sido Un poco gracioso La cosa Y nos vemos En el siguiente vídeo Y nos vemos Adiós ¿Queréis decir algo? Eh Eh ¿Quién es no? ¿Quién es no? ¿Quién es no? ¿Quién es no?